Último sábado, bosa en la party con 100, guay, Remini, hueso sábado 17, octubre, vengo a ir a la pantalla, enseñanza a toda la mano, por favor A los fútbol de music, a los fútbol de formativo Chega la banda, se te va a dar Bosa en la cuadra 17, sábado el próximo, bosa en la party con 100, guay Vamos a ver, vamos a ver